Hola amigos, buenas a todos, soy María y hoy os traigo una recopilación de todas las muertes y los mejores momentos de Pokémon Diamante Random Love, que fue mi primera serie de Pokémon. Y bueno, ya sé que la serie acabó a principios de julio o algo así, o a mediados, más o menos, no me acuerdo bien. Y ya sé que llego tarde, pero es que no he podido hacer la recopilación en todo el verano porque he estado estudiando y también me daba pereza. Y bueno, pues ya al fin la he acabado y bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Como pasó con el vlog de Salón del Manga de Granada, que lo traje, eso fue en octubre, lo traje a finales de enero. Pero bueno, da igual, espero que me la perdonéis. Y bueno, pues esta serie, dije que si queríais que hiciera una mejora en momentos, pero nadie me dijo nada. Pero como va mi primera serie y gracias a ella he conocido a la gente, conozco ahora y he crecido y todo eso y me he ido adentrando en el mundo del Pokémon, pues me hacía ilusión hacer una recopilación de mis primeros momentos, de mi primer bloque. Aunque ya sabéis todo al final, pero bueno, me hace ilusión, quiero tenerlo ahí para verlo en un futuro y decir, ¡ah, qué manca era! Y pues nada más, no me enraya más y aquí os dejo con los mejores momentos. ¿Te llamas María? Que sí, pensaba. María, muy bien. Es un hombre muy bonito. Eso se lo dice a todos, pendejo. Vale, vamos a ir un poquito. Uy, pero aquí no. Por aquí no. Ay, que puedo correr ya, ¿no? ¡No voy a ir! ¿Por qué a mí? Uy, canto, canto, que eso es canto. ¿Por qué falla? No falla, no falla, no falla, no falla, no falla, tío, no falla. Venga ya, por favor, por favor. Can, 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 bonita, preciosa. Dos, tres. ¡Zoju! A ver, dos Pokémon, ¿cómo te lo digo? ¿Traté ya? Por favor. Por favor. Por favor, uno, dos, tres. ¡Al fin! Por favor. Yo, para mí, que evolucionamos a nivel catorce. Cator, catorce. Catorce. Si no, pues 16. Pero que yo, para mí, que evolucionamos a 14. Ay, miradlo. Anda, está chistando, está evolucionando. Sí, al fin. Monferno, me encanta Monferno. Es que me encantan todas las evoluciones de Chincha. Y Chincha en sí, que son tan kawaii. Y ahora, es cuando aquí eres el tipo lucha, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, María, sí. Ahora se supone que aprende Ultra Puño, pero como está randomizado, no sé si lo aprenderá. Joachacheque, ¿cómo te quiero? Tendrías misita así. Toda la mejilla. Vale. No, no he vuelto a la edad, el Pokémon. María, céntrate. María, céntrate. Que estás muy tonta. El terremoto te ha sentado mal. Mirad, terremoto, sí, terremoto. Porque yo estoy grabando esto el domingo 81 de enero. Y son las 7, pues hace una horilla así ha habido un terremoto. Y justo después me he puesto a grabar. O sea, es que no sale. ¿En serio? ¿Un legendario? LOL. LOL. Ya, ya me estuvo, o sea. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Al fin. A ver, es que no se me ha caído, por favor. Hostia, perfecto. Pero este, ¿cómo se llamaba este? Beldum. Perfecto. Perfecto. Vale. ¿Y qué le pasa? ¿Si de un chispazo morirá? Espero que no. No, no, no ha morido de un chispazo. Ni de coña. Ni de coña. ¿En serio? Tipo lucho, tipo planta tiene monferno, ¿verdad? Ah, hostia, tipo agua, tiene acuacola. Salpicar. Bueno, salpicar, sí. Y martillazo. Wow, este gimnasio y hoja afilada, o sea, hecho. Gigi, gigi. Venga, toma por fly. Venga, sí. Bueno, aunque... Hostia, soy gilipollas, sí. A ver, ¿por qué no? No, 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 da igual. Esto está randomizado, no puede tener Pokémon tipo roca. O sea, sería una gran casualidad que lo tuviera, pero... Es un gilipollas, ya me había emocionado. No, 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 no. No, a bocajarro. Bueno, es tipo lucha, lo tienen que aguantar. Es tipo lucha, lo tienen que aguantar. A ver, DP, 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 DP. ¡Uy, tío! ¡Ay, Dios mío! A ver, primer Pokémon de la ruta, que sea bueno, please. ¡Dios! ¡Glisium! ¡Perfecto! ¡Dios, Glisium! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Dios mío! Le lanzo al Pokémon directamente. Porque, ¿qué? ¡Dios! 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 ¡Glisium! ¡Glisium! ¡Me encanta, tío! Es una de mis revoluciones favoritas. No, en serio. Ni un toque tierra viva. ¡Uah! Vale. Vale, vale. ¡Chachi! ¡No, chachi! ¡No! ¡No se puede cambiar! Voy a probar con la cena, ¿vale? A ver. ¡Dios! ¡Por favor, Glisium! ¡Cáptúrate! ¡No me mata el tupu! ¡No me mates a mi tupu! ¡En serio! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Por favor! ¡No me hagas nada! ¡Sicorrayo! Lo siento, tupu. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Sí, quiero usar otro Pokémon. A ver, a ver, a ver. A ver, no. Por la Neblina otra vez. ¡Chachi! ¡Chachi! No puedo cambiar, ¿verdad? No puedo cambiar, ¿verdad? No se puede cambiar, Chachi. ¿Qué hago? Vale, le voy a dar una poción. Es que no, tío. No puedo apagar a mi Chachi. Vale. Alivio. ¡Asqueroso! ¡Cáctúrate! ¡Cáctúrate! ¡Con lo que más quieras! Dios, Arceo, por favor. ¿Qué si me captura el Gleisio? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Jariyama! ¡Jariyama! Hostia, el tipo de lucha a la fiesta. El tipo de lucha a la fiesta. Vale, vale. Yo creo que lo voy a dejar el último. A Antonio. Antonio. No, se puede cambiar a Antonio. Vale, que Antonio tampoco pueda escapar. Vale, vale. Tenemos cinco rayos. Eh... Picadura. ¡Ni! Ya está. A tomar por... Por culete a Antonio. ¿Ahora no sabes que lo maté de un golpe? No, ni de coña, dios No me fastidies, tío No me fastidies, tierra viva Voy a probar tierra viva Cabezas de hierro Ya está, madre mía, tío Madre mía, tío Me voy a combatir contra ti también, guaynos Para que tenga un arceo ahí Recuerda Really, nigga Really, really, nigga ¿Por qué, por qué, por qué a mí? ¿Por qué a mí me sentencia? Hostia, tío, este gimnasio ¿Qué recuerdos de mi infancia? A ver, por aquí, por aquí, por aquí Creo que había que, como, que resalvaba No sé qué Espérate Pero aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Ah, espérate No, aquí no hay nadie What the fuck Me cago en... Vale, vale, vale Coño Coño, coño, coño ¿Qué oye? Estaba aquí la tía Estaba aquí la tía ¿Cómo me has encontrado los temas, pues? Ay, madre mía Resulta tan inútil como intentar ocultar el olor de un pedo A ver, que tal es mucho Joder, es que una mierda Y le di otra vez No, no, no Me cago en todo Me cago en todo Dp, que no he usado en el episodio Dp, puño de ir a mi contigo Ah, lo que iba a decir sobre este Pokémon, sobre Nostpass, esa cosa rara Ah, una Pokémon Es que... La nariz que tiene Nostpass Es... Una brújula Oh, esta es perfecta Y la brújula Siempre apuntan hacia el norte Entonces Nostpass solamente puede mirar hacia el norte Uy, la botella no se la había escuchado Mmm, sí, sí Y pues, entonces Nunca puede mirar hacia atrás Nostpass Está un poco triste, ¿no? Madre mía, macho En serio, tenéis que ir al centro Pokémon En serio Pues voy a hacer un corte Anda, venga Hasta ahora Vale, minuto 4 Pues chachi con psíquico Y psíquico ¡Hala! ¡Dios! ¡Dios! Madre mía A ver, mastillazo No me jodas No me jodas Joder, chachi, tío No, no, tío No, tío No Sentencia ¡Ah! ¡Dios! ¡Me cago en tu! No, tío ¡No! Madre mía ¿Pero qué más? ¿Era dragón psíquico? No me digas que era dragón psíquico No, era dragón agua Dragón agua, ¿no? Oye, lo voy a dar y cantor a dar A ver, tetarazo Esto no ¡Cago esto! A ver Voy a curar A la arena Espero que haga alguna No, ya está Lo tomas por culo Primero Pokémon de la ruta ¡Uh! Bien Bien, bien, bien Marawak Bien, 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 bien Está muy bien Ahora a ver Sí, lo puedo capturar bien A ver, voy a hacer Viento plata No le afectará mucho, ¿no? Vale, vale ¡Uh! What the fuck Hostia, es verdad Que si eres tipo eléctrico Vale Primero Pokémon de la ruta Por favor Por favor Me cago en tu Madre mía Sí, Axel Venga Dio mío Psicoataque A ver Romperro Es que no puedo usar nada más A un árbol A ver si hace algo Dos Tres No No sé si ha sido captura crítica Creo que no Ah, the killer The killer The killer Tus Pokémon han sido aceptados Es el concurso El turn número 4 El concurso empezará enseguida Pasa por aquí, por favor Ahora me cambio de ropa En plan Wow, 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 wow Hala Mereza la empresa de vestido Adelante Buena suerte Gracias Ajú Contra esto no he combatido Y no pienso combatir Aquí, me acuerdo yo Que me daban una leche Mumu Pero no sé si tiene que combatir Vale, eh 405 puntos de experiencia Chamu también Nivel 22 No aprendí nada No aprendí nada Vale, ahora queda otro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Devolucionando! Bueno, me tenés que ir En la Yau Que, que pelosa ¡Oh, oh, oh! Que guay Que guay Que guay Dios ¡Cuánto tiempo hacía que no evolucionaba nadie! O sea, desde Chachi ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay! A ver No aprendí nada A ver Vale, vale, más de la mitad A ver lo que me hace ¡Más chada! Johnny Johnny Johnny, tienes que aguantar Johnny, Johnny Que tienes que aguantar Que me... ¡Dios! ¡Critico! ¡Dios mío! ¡Qué bella! Que Johnny moría Tiene que ser más rápido Porque tiene que ser más rápido Porque lo va a matar ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué no lo mata? ¡No! Sabía que tenía que haber un son Me cago en todo Johnny, no ¿Por qué Johnny? Que sabía que tenía que haber un son A pocio Me cago Y no me da nadie una leche mumu En serio Me cago en todo Esto es porque me creía que me iban a dar una fucking leche mumu ¿Por qué no me da? Si lo mejor ahora se venga Joder No me han dado nada Bueno, chicos No sé si lo veis esto lógico Explícalo tú, María Vale Estamos grabando Delta y yo Espera, espera, espera ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Y Delta murió Y me quedé con su canal? Jaja Vale Vale, una cosa Que durante el episodio de ayer Se murió MC Y el guapo no eclosionó Así que nada Ultramar Ya está ¡Castúrate ya! Uno Dos Tres Uf Dios Al final qué ¿Cómo va? He perdido el rango A ver Treinta y siete ¿Es que es justo la mitad? Es que no lo voy a matar Treinta y cuatro Dios Para que no me vuelva a hacer Golpe aéreo En serio, tío ¡The Gamer, tío! ¡No! Tiene que haberme la jugada Voy a perder En serio, tío Caca, caca Vamos por culo Delta Che, vamos Que ya no me puedo dormir Sorpresa Caca Residuo Que no, tío, no Voy a perder Voy a perder Voy a perder Voy a perder A tomar por culo Uy, pues no sé Ah, no mal Cuerte Madre mía Si que le quita, chaval Vale, combate No sé por qué le he dado En fin de ahí ¡Oh! Madre mía Vale, ahí está Ah, vale A tomar por culo En serio ¿Este Pokémon creo que fue El que me mató A mi Monferno? Creo que fue este Voy a cambiar No quiero que seguimos Era azar Uf Estímulo a tomar por el ¡Tío, no falles! Es verdad Es contra un Mantek ¡Dios! La mosca Me cago Doble patada Please Nada, nada Uf Me cago Me he cambiado Inversión Vale, no afecta tanto A este Yo que se iba a hacer Así con onda Nada, mismo destino Qué bien El corte nos afecta mucho Así que no debería de matarlo ¿Vale? Mismo destino Uf Vale, al menos Tenemos el Free Toon Y vamos a matar al Maldo Así que algo, ¿eh? Bueno, que espérate ¿Te hago pociones? No me voy a fijar Espérate ¿Te hago pociones? Ah, pues no Tengo una valla Pero Es malgaste el tiempo Bueno No doble patada Todas por culo Ahora a ver Es que me saca Que dos Pokémon le quedan Es 6 Zor Fua 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 Dos Pokémon le quedan A ver si Que no se funcione Lo falla Adiós Adiós Y eso que le superaba Por cuatro niveles Pues bueno Esto ha sido todo Todos los mejores momentos Todas las muertes Creo que la mayoría Del vídeo Ha sido muertes No me acuerdo bien Y bueno Espero que no se haya alargado mucho Y también espero que os haya gustado Y si os ha gustado Ya sabéis Like Si os ha gustado Suscribiros Para no perderos Ningún vídeo del canal Ni la serie que estoy subiendo actualmente Que es Pokémon Rubik Threadlock Threadlock Con Delta Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Gracias!